La Generalitat Valenciana viene formulando diversas políticas en su especial interés por mejorar la calidad de vida de las personas. Entre las más relevantes se encuentran las dirigidas a la mejora de condiciones de las viviendas de uso habitual y permanente. En este sentido, el Gobierno del Botánic fue pionero en el año 2017 en poner a disposición de los valencianos y valencianas el plan de reforma del interior de la vivienda, conocido como el Plan Renata. Con este incentivo, además de mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, se pretende también fomentar la actividad del sector de la construcción, tan castigado tanto por la crisis económica como por la actual crisis sanitaria del COVID-19. Desde la Concejalía de Vivienda queremos informar a los vecinos y vecinas de Novelda de las condiciones para poder solicitar estas ayudas, gestionadas por la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática en esta nueva convocatoria del Plan Renata. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas cualquier persona física que sea propietaria, usufructuaria o arrendataria de una vivienda situada en la comunidad valenciana. Estas ayudas van dirigidas a realizar actuaciones de mejora de las condiciones de habitabilidad en el interior de las viviendas, como son las reformas de baño o de cocina y también otras obras destinadas a facilitar la accesibilidad de las personas con diversidad funcional y movilidad reducida, para mejorar su autonomía en el uso de su vivienda. Como en años anteriores, estas ayudas incluirán la reforma de cuartos húmedos, como son cocinas, baños, aseos y lavaderos. Lo que no se incluye son las calderas ni electrodomésticos de cualquier tipo. También se incluye la adaptación para facilitar a las personas con diversidad funcional la utilización de los espacios, como es ampliación de espacios de circulación, cambio de puertas, señales acústicas o luminosas. Instalación de sistemas también integrados de domótica para personas con diversidad funcional y movilidad reducida, como por ejemplo la monitorización y el control de puertas y equipos electrónicos. Activación mediante voz, cámaras para atención a dependientes y detección de alarmas de incendios. Para poder solicitar estas ayudas, las viviendas en el momento de la solicitud deben tener una antigüedad superior a 20 años. Este requisito no será necesario para el caso de actuaciones de adaptación a la vivienda para personas empadronadas con diversidad funcional, con un grado de discapacidad superior al 33% o para personas mayores de 70 años. La vivienda debe de ser la residencia habitual y permanente de su propietario, inquilino o usufructuario, lo que esto se considerará acreditado al estar empadronado con anterioridad a la solicitud de las ayudas. Las obras podrán estar terminadas en el momento de la solicitud o, como máximo, en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolución de la concesión de las ayudas, indicando en el momento de la solicitud si las obras están terminadas o pendientes de iniciar o terminar. Un aspecto muy importante a tener en cuenta para poder solicitar las ayudas es el de disponer de toda la documentación solicitada por la Generalitat que acredite la realización de las obras. La tramitación de la solicitud deberá de realizarse de manera telemática en la web de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática por un técnico competente que se haya adherido como colaborador a esta convocatoria, quien se encargará de orientar y asesorar en el proceso para que todo se realice correctamente según el procedimiento que establece la Generalitat Valenciana. En esta misma web, las personas que quieran solicitar esta ayuda pueden encontrar el listado completo de los técnicos colaboradores de todas las provincias y poblaciones de la Comunidad Valenciana. El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el próximo día 1 de febrero y finaliza el 13 de abril del 2022. El Ayuntamiento de Novelda espera que puedan beneficiarse de estas ayudas el mayor número de vecinas y vecinos de Novelda y que puedan aprovechar esta oportunidad que brinda la Generalitat Valenciana para poder mejorar las condiciones de sus viviendas. Muchas gracias.